¿Qué es el fin de semana largo? De su vivienda, a raíz de eso se hace el allanamiento acá en el barrio Badén 2, sobre el pasaje 32, ahí de los elementos que se buscaban, bueno, lo que eran unos 6 equipos de equipamiento de herramienta, no se encontró, pero bueno, igual debajo de una cama se procede al hallazgo de lo que era un arma de fuego, un rifle, y entre otras tres artefactos más que eran correspondientes a distintas piezas, correspondientes también a arma de fuego, a raíz de esta situación, y por el morador de la vivienda no justificar con la documentación y la tenencia de lo mismo, y al encontrarse sobre todo lo que vendría a ser un rifle, se encontraba con su base limada, bueno, se procede todo a dar la intervención en ese momento al fiscal, quien ordena el secuestro de todas esas piezas correspondientes a arma de fuego. Sí, se está coordinando las tareas todavía con la brigada de investigación, a ver si logramos producir el hallazgo de los elementos que hace el denunciante que le faltan. Sí, bueno, eso es lo que ahora va a trabajar la fiscalía para hacer los peritajes correspondientes, a ver si son aptos o no para efectuar disparos, y bueno, y todas otras diligencias más para determinar la procedencia y demás cuestiones que hacen a la investigación. Gracias.